Vengo a invitarnos para que hagamos la fiesta, la mayordomía en Oaxaca. Logremos un triunfo del pueblo para el pueblo. Logremos que en Oaxaca se haga realidad ese sueño que hemos aspirado y anhelado todos. El sueño de la democracia, de la justicia, que haya empleo, haya trabajo, que haya bienestar en todos nuestros pueblos. Por eso estoy recorriendo todo Oaxaca, estamos recorriendo todos los municipios. Aquí en la costa, todo Oaxaca, todos los municipios de usos y costumbres, de régimen de partidos, los he visitado. He estado con ustedes en sus comunidades, en los municipios. Hemos estado allí compartiendo proyectos unitarios de vida social comunitaria en todo Oaxaca. Por eso no hay mucho que decir, porque a esta hora el sol, el calor, pues impide que hagamos una reunión como se merecen ustedes. Por eso voy a resumir muy brevemente qué es lo que vamos a hacer cuando triunfe Morena en Oaxaca. Cuando ganemos y triunfemos en Oaxaca, vamos a llevar a cabo programas sociales, programas que beneficien a Oaxaca. ¿Qué es lo que queremos hacer? Aumentar la pensión a los adultos mayores, al doble de lo que hoy reciben, como lo hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Vamos a aumentar, vamos a dar una pensión a las madres solteras para que continúen llevando a sus hijos a la escuela. Una pensión a todos los discapacitados, hombres y mujeres. Cuando triunfemos en Oaxaca, vamos a decirles a todos los jóvenes que estudien, que estudian la preparatoria, una beca para que termine su educación media superior, a todos los jóvenes que quieran estudiar una carrera de licenciado, de contador público. Cualquier carrera, 100% de inscripción, cero rechazados. En Oaxaca no va a haber ningún rechazado cuando quiera estudiar su educación superior. Ahora que estoy recorriendo Oaxaca, en todas las clínicas de salud, centros de salud, observamos que no hay atención médica a los 7 días de la semana. Solamente hay médicos de lunes a viernes, el sábado y domingo. Está prohibido que nos enfermemos porque no hay médicos en los centros de salud. Por eso, cuando triunfe nuestro movimiento y el pueblo sea gobierno, allí tendremos la atención médica los 7 días de la semana y medicina, medicamento gratis para todos en las clínicas de salud. Eso vamos a hacer cuando concluyamos este movimiento. También decirles que vamos a pavimentar, cuando triunfe Morena en Oaxaca, todos los caminos que llevan a la cabecera municipal, vamos a pavimentar esos 280 caminos que llevan a los municipios y que actualmente no tienen camino pavimentado. Lo vamos a hacer con cemento, con concreto hidráulico, pero lo vamos a hacer con mano de obra de la comunidad, con mano de obra de ustedes, del pueblo, para que ahí se quede dinero. No queremos contratar a ninguna constructora, a ninguna empresa que venga de fuera y que se lleve todo el dinero. Eso no lo vamos a hacer. Queremos que se quede el dinero en el pueblo para que haya empleo, haya trabajo y ahí todos tengamos economía y que se reactive la economía en cada una de las comunidades. Eso vamos a hacer. Quiero decirles que ya hicimos nuestra cuenta, cuánto sale pavimentar todos esos caminos. ¿Saben cuánto? 10 mil millones de pesos. Lo que costó el avión de Peña Nieto, que ni Obama lo tiene. Cuando triunfe Morena en Oaxaca, todos los productores, los campesinos, los artesanos, todos los ojaqueños que tenemos una actividad económica, se les va a apoyar en la comercialización de sus productos, pero también en tener precio justo, un precio de garantía de sus productos. Porque ahí están nuestras hermanas artesanas de San Juan, Colorado, de Jicayán, de todos los pueblos, de Pinotepa Don Luis, de Pinotepa Nacional, de todos los pueblos que no tienen mercado sus productos. Por eso vamos a apoyar a todos, a cafeticultores, a productores de maíz, a todos vamos a apoyar. Cuando triunfe Morena en Oaxaca, cuando triunfe Morena en Oaxaca y seamos gobierno, vamos a llevar a cabo un programa de ampliación, mejoramiento y construcción de vivienda. Son cosas que vamos a realizar en Oaxaca cuando gane nuestro movimiento. Amigas y amigos, los invitamos a todos, a todos los de la costa, un pueblo de lucha, un pueblo de trabajo, un pueblo que siempre ha salido adelante y que siempre ha acompañado al licenciado Andrés Manuel López Obrador en este gran movimiento, en este preliminar, en esta ruta de la esperanza en Oaxaca. No hay ningún partido, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD que pueda salvar a Oaxaca y salvar a nuestro Estado. No hay ninguno, solo Morena puede salvar a Oaxaca. Por eso venimos aquí con ustedes a invitarlos, amigos y amigas. Muchas gracias y que viva Pinotepa Nacional, que vivan todos los pueblos de Pinotepa Nacional.